venga a ver la cueva vamos a ver yo no conozco como la identifica a usted pero no esta ahora aquí como bien hay puesta y allí cabe un kozuko mire para donde tiene la cueva osea que todos esos hoyos que se miran allí pueden ser esa es una cueva de kozuko bien que va adentro tientelo lisito hasta con la concha tiene lustrado ay que lisa y con la concha que hace esto bien lisito va si no la limpa y topa la concha y rrrr pero que el día que vine yo tenía mas mas aseadas mas aseadas como arriba están las otras dos osea que hay mas allí arriba esta una cueva de una piedra que lujo pero peña no vaya a creer que es chiquita la piedra aquí esta lo que anda a ver nunca había visto digamos una una cueva de kozuko ya vamos a ver miren si nos han sacado son los primeros que llevan el camarón ajá aquí si hay algún cangrejo ya me va a llegar si? no crea de que los tienen bien cueviados están bien cueviados esta quebra es larga para abajo y ya caminamos un montón mire ya hay mango casi mango maduro estos mango de aquí no sirven solo son es que ahí esta el lujo de árbol mango aquí y a donde es que viven los camarones? aquí y aquí y aquí aquí hay varios salvo que ya lo hayan veneneado aquí esta el cangrejo ah? ahí esta el cangrejo allí esta si porque? ya lo toco ya que lujo solo falta que se deje agarrar ahí esta el cangrejo ya lo voy a mañar ya cangrejo o el camarón grande pero yo no he punteado bien a ver que es pero no sabe cual de los dos es? en solo el talle hay vio que es cangrejo es una caja es una caja sí es una caja si es una caja Los mira desde allí. Pide más mierda, pero lo voy a parar. Estaba hecho un sumito a puro volado de mujer. Bien. Entonces está buena. Ay, se va. Ves que la pita está muy tierra. Me voy a poner de otro modo. Aquí hay que guardar silencio y paciencia. Bien. Bien. Gracias. Como le tenas a ella, ahi esta, ahi sale a pelear como, ya va a ver. Ahi lo tiene, ahi lo trae, ahi se mira, ahi se mira. Ahi si vio, pasamos del suspenso que teníamos, tengan cuidado porque yo le veo una pinzota grande, una tiene, ahi una mano tiene. Ya se veía librado, mire como lo traje de amarrado, miren, miren como viene, que lujo de animal, mire ya le habían quitado una, miren. Ya se había escapado. Ya se había escapado. Uy ya me voy a caer ya, del viejo mode nos escapó. Que lujo, que bendición. A ver a otro por allí viejo. No, aquí tenemos que buscar. Si. Bueno, miren como finaliza este video, con este panorama y miren. La primera casa, como dice el viejo, los ríos vienen a pescar, vienen a pescar, pero los de él, aquí se los dejan verdad. Si. No se los llevan. No. Va a venir un modesto, le vamos a dejar uno. Si. Que bendición. Como dice la canción. Que la mar se junta, dice, con el agua de todos los ríos. Y las mujeres se juntan con primos hermanos y tíos. Y tíos. Que lor. Abrete. Ahí está. Abrete. Ahí está. Ahí está. Ya está. Ya está como tiene una mano, viene y se cruza aquí en dos veces. Para. para que quede chulado eso que bendición miren que lujo para la mochila vamos a hacer una gavilla de unos 40 por lo menos mochila azul para que vean desde aquí que va primero